Si no se asciende hoy, test finit. Tíos, hay que cambiar muchas cosas. Realmente ahora mismo no somos equipo ni para luchar para no descender. O sea, hay que fichar muchísimo, hay que crecer muchísimo como equipo. Hay que hacer muchos fichajes, muchos quiere decir muchos. Alex Pastor nos ofrecen 1.200.000 euros. Yo es que pienso que lo de tener a jugadores jóvenes y hacerles crecer en el equipo y tal, ahora mismo es una gilipollez. No se puede, no podemos hacer eso. Hay que ir directamente a fichar a jugadores que ya tengan una edad, pero ya hayan demostrado. Bueno, no quieren. No, lo que hay que hacer es mirar a gentes libres. Recordad que no podemos fichar peña que no sea española o andorrana o portuguesa. No podemos ficharles. Sergio Busquets sin equipo. Iván Marcano, cuidado con Iván Marcano. Joao Moutinho de Las Danes. Hostia, Nelson Semedo de Las Danes. Ojo porque hay jugadores que no tienen equipo, que están bastante interesantes. Sergio Ramos podría ser uno de los jugadores clave del ascenso de Andorra. Por cierto, esto es un modo realista. Ahora mismo equipo con buen proyecto, que tiene dinero y tal. Y Sergio Ramos pensando en hacer un last dance en divisiones españolas. Esto es perfectamente realista. Me pide un sueldo que está bastante bien. Portería 0, una prima por contrato. Se lo vamos a aceptar, señoras y señores. Sergio Ramos, primer gan fichaje del FC Andorra. Welcome, Sergio Ramos. Ahí está, para darle la bienvenida a Gesé, antiguos amigos. Gesé y Sergio Ramos. Claro, 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 claro. Here we go. No seremos capaces de juntar a Piqué y Sergio Ramos en el Andorra, ¿no? No creo. Marcano puede ayudar mucho, también. 36 años, me gustan los jugadores así. Joao Moutinho. Podría ser el siguiente fichaje. Recordad otra vez que solo podemos fichar jugadores españoles y portugueses por una norma que hemos puesto nosotros para hacerlo más realista. Él pedirá ser clave, 100%. Sí, él pide ser clave. Duración yo le voy a dar dos añitos. Aceptamos que no haya cláusula de rescisión, obviamente, y le voy a dar un sueldo de 10.000, tirando a lo bajo, obviamente. ¡Y es una oferta justa! ¡Me la acepto del tirón, tíos! ¡Qué proyecto estamos haciendo! ¡Ergeo, busqué el siguiente fichaje, tíos! ¿Cómo estamos reforzando la defensa? Él pide ser clave, obviamente lo vamos a aceptar. No, no, no. Es que este proyecto es totalmente diferente. Se nota que acaba de entrar dinero al equipo, ¿eh? Dos años. Cláusula de rescisión de 28 millones. Sinceramente, si alguien me paga 28 millones por este tío, le voy a vender. Lo voy a aceptar directamente. Salario recomendado 27.000 y pide cobrar 16.000. ¡Se nota! ¡Se nota que estos tíos quieren jugar en la Andorra! Y esto está siendo increíble. ¡Oh! ¡Qué tío elegante! Bueno, bueno, bueno. Busquets y Sergio Ramos, que se conocían ya de la selección. Correr no mucho. La verdad, a ver si me le subes ahí unos puntillos en la máquina de correr. Porque no está corriendo mucho. El 17. Me gusta. Este Andorra de los viejos. Ya sé que a muchos nos gustan estas cosas. Nos gusta ver modos carrera de gente que no tiene ni puta idea. Como RobertPG, que solo fichan a jóvenes y tal. Pero aquí hacemos modos carrera reales. Relevancia. A ver si me aceptar alguno de estos ser importantes. Obviamente no, pero bueno. La repre esta... A ver, tiene 29 años. Yo creo que va a pedir uno, pero... ¿Tres no vas a firmarse, me doy? Tío, es un proyecto de futuro. Dos años, ¿no? Dos años, bien. Sin cláusula. Mira, si me pagan 30 millones por él, le dejo irse. Y otro más. Otro más que se pone un salario bastante bajo. Semedo, señoras y señores. Es el nuevo fichaje del Fútbol Club Andorra. ¿Cómo está Andorra, tíos? Marcano como defensa central. Si aceptara no ser titular, me parece muy interesante. Un tío de metro 90, que tiene una edad. Voy a ponerle jugador de rotación. Él pide ser clave. Importante, tío. Acéptame de ser importante. Nada, él pide ser clave. Bueno, se lo vas a aceptar. A ver, ahí está. Duración de un año. Le vamos a poner dos para intentar apretarle. Esta cláusula de un millón la voy a rechazar porque millón es muy poquito. Y el salario está bastante bien. Bueno, hay que fichar a jugadores que no sean tan titulares, pero que puedan aportar en el equipo. Al final es un jugador que, a pesar de que le hemos puesto clave, si no quiere jugar cada dos o tres partidos, que se vaya y ya está. No tiene más. Álvaro Sanz, ex-Barça. Estaría interesante también traérselo, ¿eh? Pide ser promesa. Me gusta. Acepta. Cláusula de cuatro millones. Mira, si alguien me lo paga, le vendo y ya está. Y el sueldo bajo. Bien. Álvaro Sanz, nuevo jugador del FC Andorra. Bueno, de momento podríamos ir a por Borja Valle para tener un segundo delantero así guay. Él acepta ser importante. Yo creo que no va a pedir mucho, ¿eh? Borja Valle. Vamos a ofrecerle dos años. Me los acepta. Voy a rechazar la cláusula de rescisión. Y salario no sé qué ofrecerle. Tres mil. Pide cuatro quinientos. No, vale. Aceptar del tirón. Pozuelo. Pozuelo puede aportar mucho. Vamos a intentar contactar con él. Vamos a aceptar que sea clave. Vamos a ver si acepta tres años. Yo creo que va a pedir uno. Uy, acepta tres. De puta madre, Pozuelo. Vamos a aceptarles del tirón. Vamos a aceptarle del tirón. Se ha bajado el sueldo. Pozuelo, señoras y señores. Nuevo jugador. De la Andorra. Sí, señor, tío. León me parece... Vamos a fichar a José León. Vamos a intentar fichar a José León. No tiene mucha media, pero bueno, puede aportar mucho también. Más pide ser solo importante. Está bien. No pide un rol muy importante. Acepta tres años. Este tío está deseando venir. Bueno, pide una cláusula de rescisión de cuatro millones. Se lo voy a aceptar. Y el sueldo le voy a dar diez mil. ¡Bien! Otro defensa. ¡Qué carita se le está quedando de ascenso a este equipo, eh! Cierta traspaso por Pastor. Millón doscientos mil me dan otra vez, eh. El Luton Town. Que no le vendo. Coño, que es un jugador de futuro. A full. Vamos al primer partido contra el Oviedo. Este partido lo quiero ver, aunque sea un poquito por encima. Vamos a jugar con los titulares. Me da un poco de miedo jugar arriba con Borja Valle, eh. Porque no hay nadie más. Vamos a convocar a Pastor para que vea que le damos cariño. Y Lizobain, de momento, titular. ¡Va, hostia! ¡Vamos, joder! ¡Qué bien empieza esto, tío! Con gol de Alonso, además. ¡Juntitos! ¡Juntitos en defensa! ¿Pero qué hacéis? ¡Bien! ¡Qué bien se me doy, tío! ¿Veis el carrilero? ¿Cómo no es realmente tan defensiva esta formación? ¡Gol! 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 ¡Gol de siempre! 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 No puede ser anterior, ¿eh? No puede ser. ¡Gol! ¡Gol de siempre! ¡Qué locura, tíos! ¡Qué puta locura, tíos! ¡Tres puntos! ¿Cómo hemos empezado esta liga, tío? ¡Vamos, joder! Todos en el chat. ¡Vamos! Pablo Torres, fichajazo y muy joven del Barça. Vamos a intentar cederle, tío. Tiene una clave de rescisión muy alta, de 9 millones, pero igual nos lo podríamos... ¿Es un fichajazo, Pablo Torres? ¡Sí! ¡Se le puede ceder! Voy a ponerle condiciones básicas de dos años, a ver si lo aceptaran. Y nos piden pagar el 60% del sueldo, que no es mucho tampoco. Voy a ver si nos pagan ellos el 55. ¡Sí, aceptan! Bueno, ahora falta que acepte Torre. Dios, cómo molaría este fichaje, tíos. No será capaz. ¡Acepta! ¡Un chiqui fichajazo! ¡Ahí está! ¡Oh, se conocen! ¡Qué locura, tíos! Martín Mirasi, Pablo Torres. ¡Qué jugador tenemos, tío! Vicente Guaita. Jugador libre. Vicente Guaita. Jugador con una edad, con una experiencia, de los porteros que a mí me gustan. Creo que es importante traérselo, sí. Vamos a ver si nos acepta ser importante. Él pide ser clave. Lo entiendo, la verdad. Vamos a darle dos años. Acepta dos años. Sin cláusula. Mira, si me pagan 2.700.000 por él, lo vendo. Y vamos a ofrecer un salario de 10.000 euros. No, 3.000 euros, que es lo máximo que tengo. Se enfadará y se irá. Lo siento mucho, cariño, pero no me da. Vale, pues vete, Guaita. Da igual, no hay dinero. El Levante viene de empatar dos partidos. Y vamos a hacer jugar a Pablo Torre de titular. ¡Vamos viendo Rita! ¡Hostia, puta! ¡Va! Ellos tienen un equipazo, eh. Buldini, Dani Gómez, Arregui. Es que el campo del Levante es difícil, eh. Gol de Buldini. Va a ser difícil puntuar aquí, eh. ¡No! ¡Va, qué jugada! ¡Uf! ¡Qué jugadón del Levante, tíos! ¡Jugadón del Levante, precioso! ¡Va, va, va, va! ¡Tenemos todavía tiempo! ¡Va! ¡13 minutos por delante! ¡Somos un equipazo, señores! ¡Va! ¡3 a 0! Vamos a ir al resultado, ya. Mal partido, eh. No pasa nada. 4-0. Dani Gómez marcaba al final. No nos pueden hacer esto. Un equipo de segunda no nos puede volver a pasar esto, eh. Vamos a hacer simulación rápida, pero este partido... Ellos tienen a Negredo, delantero. ¡Va, va, va! ¡Vamos, joder! ¡Vamos! Dios, qué importante esta victoria, tíos. Y ahora contra el Zaragoza de visitante. Este partido hay que jugarlo, eh. Partido duro este contra el Zaragoza. Vamos a verlo, aunque sea un poquito por encima, porque este partido es duro de cojones, eh. 4-1. Muy mal resultados fuera de casa, tío. Muy mal resultados, tío. Muy malos, muy malos. Vale. Estamos sextos ahora, ¿sí veis? Es lo que os digo. Es que si en casa... Si en casa sumas siempre de 3, fuera de casa, con ir empatando algún partido, sobra. Venga, vamos a simular este partido fuera de casa, pero bueno. A ver si sumamos un puntito, va. Vamos a intentar sumar un puntito. Esperaros, que voy a poner de titular otra vez a Valle, a pesar de... Uf, no, que está cansado. ¡Va, va, 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 va! ¡No! ¡No! No estamos pasando por un buen momento, eh, tíos. Contra el Ibiza ahora, como locales, va. Hay que hacer cambios en el equipo, eh. Estamos duodécimos. Aquí es que la segunda división está demasiado apretada siempre. Venga, va. Va a jugar ahora Pozuelo de titular, tío, que yo creo que es lo que necesitamos un poquito, eh. Venga, va. Y con Berry de titular también. Simulación rápida, en casa. ¡Hay que ganar, tíos! ¡Vamos! Hostia puta, qué 3 puntos más importantes, tíos. En este partido vamos a recuperar. Aunque ha jugado bien al tí, pero vamos a recuperar a Semedo. Y vamos a convocarle para que él vea que un buen partido, pues, tiene premio también, ¿sabes? Podemos así. Vamos a dejarlo así. Este partido lo vamos a simular, va. En casa contra Racing hay que ganar, 100%. Pablo Torre. Digo, Pablo Torre igual marca. La ley del ex. Gol de Gese, como siempre. Y gol de Alonso, que empieza a ser bastante importante. Burgos, 17 puntos justo por encima nuestra y fuera de casa. Juega de Pablo Torre este partido. Simulamos del tirón, a ver qué tal va. En Burgos, eh. Es difícil, eh. Va, un punto, un punto. Un punto estaría súper contento yo ya. Vamos, bien. Está bien. Dos puntitos. O sea, dos, dos. Un puntito. Bien. Vuelven a marcar a Alonso y Gese otra vez, eh. 29 puntos, chaval, Las Palmas. ¿Cómo van? Segundos todavía. Sacar un puntito fuera de casa contra Las Palmas sería la polla, tío. Hay que sacar. Hay que sacar un puntillo, va. Vamos a sacar un puntillo contra Las Palmas. Contra la Unión Deportiva Las Palmas. Si es que no tenemos el balón, tío. Ah. Metemos un gol, nos encerramos atrás y fuera. ¡Vamos! ¡Vamos, Pozuelito, tío! Encerrados atrás ahora, eh. ¡No! ¡Parada! ¡Bien! Igual seguíamos al minuto 60, sino. Pero ahora mismo te firmo el empate, eh. Gol. Ah, estaba claro. Estaba claro. ¡Bien! ¡Bien, Busy! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Joder! No, íbamos por buen camino, tío. ¡Joder! ¡Qué pena, tío! ¡La puta madre! Era un empate buenísimo, tío. La última, va. Hay que tener la última, eh. ¡Pero cómo añades uno solo! Lucha la Berry. ¡Qué mal jugador, tío! ¡Qué puta, tío! No sumamos un punto contra los de arriba ni que nos vaya la vida, tío. Décimos. No está tan lejos, tío. El ascenso, cuatro puntos, el playoff. Estamos bien. Estos tres puntos hay que sumarlos y estaremos bien. El problema aquí está en el delantero-centro, tío. Es que no han metido ni un gol entre Berry y Valle, tío. ¡Vamos! ¡Joder! Por fin Miguel Berry mete, tío. Y Alonso. ¡Bien! Vamos a verlo, aunque sea por encima este partido, eh. ¡Vamos, joder! ¡Vamos, Borja, tío! ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¡Qué bien, Busi! ¿Qué hace, Borja, tío? ¡Por favor! Está cansado ya. Vamos a cambiarle porque está cansado. Pablo Torre de segundo delantero y Gese delantero-centro, tío. Y a ver qué tal. Lo tenemos jodido. No me lo puedo creer, tío. ¡Que alguien le mate! ¡Gol! ¡Gese delantero-centro! ¡Uy! ¡Sácala! ¡Joder! ¡Hostia puta! La banda del estiércol es esto, esta defensa. ¡Va! ¡Pablo Torre! ¡Sí! ¡Gol! ¡El de siempre! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué pase de Pablo Torre! Como le busca, se gira a Gese, la pega al primer palo. ¡Qué golazo, tío! ¡Arbit! ¡Vamos! ¡Histórico Gese! Puede jugar de segundo delantero-delantero-centro. Le dé... Es que le será pela. Vamos, ¿eh? Simulación, va. Se puede ganar en Albacete, ¿eh? Si no, un empate. ¡Bien! Gese, Busquets y Gese. ¡Qué racha, tíos! Jugamos en casa. Necesitamos a toda la gente. Además, el Levante está ahí también luchando por entrar o no en playoff. Barry, eres una basura. Voy a meter a DJ Devar. Ya sé que es malísimo, pero bueno. ¡Vamos! ¡Vamos, Gese, tío! Eres el único que puede levantar esto. ¡Hostia puta! ¡Ni una puta defensa bien! ¡Mételo! ¡Gol! No. No, 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 no. Lo del... ¡Ay, no es asqueroso, tío! No puede ser que te entre todo, tío. ¡Gese! ¡Gol! Hay que mantener el resultado, tío. Es como sea, ¿eh? Hay que hincharse a tarjetas, a faltas, a todo y parar el partido. Que no se juegue. ¡No me lo creo! Cuidado que esta es buena, ¿eh? ¡Ay! ¡Uy, lo que falla, Torre! No es del todo malo, tampoco es del todo bueno este empate. Las cosas como son, va. Hay que vender a alguien ya. La única oferta es... Nos dan a Yaremchuk. Hombre, la verdad es que es un jugadorazo, pero claro. Mínimo quiero sacar 20 millones o así. Chicos, en casa, la copa, por favor. Me haría mucha ilusión pasar. Va a jugar Valle. Vamos a ver si podemos pasar, pero por favor, tío. Es que sería la polla. Siguiente partido, el Madrid. Bueno, que no es meta 6, pero sería histórico, tío. Y ya solucionaremos. Ya podremos jugador de Salaventas. Esfabregas se puede vender. Moutinho incluso podríamos sacar pasta por él. Ah, nos está follando el Zaragoza. Ah, tenía que llegar. Nah, nos van a eliminar en primera ronda, tío. No van a hacer nada, eh. ¡Joder! Allende, un defensa central aquí. ¿Qué hace? ¡Vamos, Valle! ¡Gol! ¡Vamos, joder! ¡Uy! ¡Uy, qué rematito de Gese! ¡Vamos! ¡Qué contra de Gese! ¡Gol! ¡Gol! Atrás ahora, eh. ¡Pozuelo! ¡Oh! ¡Joder! Y seguramente nos enfrentaremos a un equipo de primera. ¡Qué guapo, tío! La Copa mola, tíos. La Copa mola, tíos. ¡Uy, el Atlético de Madrid! ¡Qué bonito! Este partido contra la Ponferrada, fuera de casa. Con el Atlético de Madrid en Copa. ¡Qué bonito, tíos! ¡Qué momento más bonito! Vamos a jugar puro cholismo nosotros. Eso sé que va a ser el Atleti. Bueno, empate. Ha fallado un penalti Sergio Ramos, que lo ha chutado a Panenka. El gilipollas. Vale, chicos, histórico. El partido más bonito de la historia de la Andorra. Ya mismo contra el Atlético de Madrid. Vienen los jugadores un poco cansados, pero bueno. Vamos a jugar así. Semedo este partido mucho más atrás. Alonso le quiero más defensivo que nunca. Vamos a salir a la contra como se pueda. Pozuelo que juegue DMC en este partido. ¡Qué partido! ¡Qué bonito! El Atlético de Madrid sale con el B, eh. Yo creo. San Maximín. Archer y Taremi arriba. Mollejo en banda derecha. Llorente Leimer con Dogbia. Lama y Hamels y Martínez. Ellos salen con un equipo... Yo creo que el B. Ellos sabrán, ellos sabrán. Ellos se la juegan, salen con el B. Ellos sabrán. Andorra. Es que sí se puede, joder. Claro que se puede, va. Y Alonso. Uy, lo que me acaba de hacer. Venga, va. No nos vengamos abajo. Estamos bien, va. Joder, ¿quién es este mierdas? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de la gran puta! Archer, tío. ¡Qué puto asco, tío! A mí que me meta... No sé, Axocer. Pero, ¿pero Karchez? ¡Gol! ¡Vamos, va! ¡Vamos, joder! ¡Fuera de juego! ¡Vamos! ¡Vamos, Ramos! ¡Va! ¡Vamos, Ramos! ¡Qué bien, tíos! ¡Va! ¡Lo celebra el gilipollas! ¡Pero qué va a hacer, tío! Otra vez la misma punta jugada, tío. Joder, tío. Qué importante es tener un buen portero, tíos. Bueno, se ha hecho historia contra un equipo de primera, tíos. Se ha hecho historia. Dos a seis. Primer partido contra un equipo grande. Lo que hay. Noni, Madueke y Karchez me han roto el culo. ¿Cómo son? Le hemos metido dos al Atlético de Madrid. ¿La cosa cómo son? Tanto para terminar la temporada, ¿eh? Son 42 partidos. Quedan menos de 20 partidos, ¿eh, tíos? Y ahora mismo décimos a seis puntos del playoff ascenso. Es muy difícil, ¿eh? Pero bueno, se puede, se puede. Y el Elche ha ofrecido 21 millones por Alonso, tío. O sea, se debería vender a nuestro jugador estrella, ¿eh? No, 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 tío. No, no, no. No, no, no. Lo que hay voy a ir hasta el final, tío. Si se me van porque no hay dinero para renovarles el contrato, pues lo que hay. ¿Qué tal esto, eh? Venga, va. Por favor, que funcione. ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Vamos! De casa contra ellos. Kano, me lo voy a fumar ya. Me lo voy a empezar a fumar ya. Hay que ganarlo este partido, 100%. Va, va, va. Por favor, va, 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 va. ¡Estamos en racha, eh! ¡Estamos en racha, tíos! ¡Estamos en racha! Reta de traspaso por Molina. Aceptamos del tirón. A ver si él aceptara y estaría de puta madre. Iván Gil al Jataispor por un millón y medio. Bien, pero que me den la pasta ya. Que no se esperen a final de temporada. Que me la den ya, ya, ya. ¡Hostia! ¡Un prestamillón que sea! Venga, buenas ventas. Buenas ventas, pero no reportan pasta al momento. Según... Creo. Jacobo fuera al Besiktas, bien. Pero que se vayan ya, tío. Les damos la puta carta de libertad de irse ya, tío. Un euro ha entrado, ¿no? Ni un euro, tío. No puedo renovar a Gese. Primero. Y después el Valladolid. El Elche ha perdido dos partidos en toda la liga, tíos. Y hay que sumar de tres, eh. Vamos a volver a confiar en esta fórmula mágica, eh. Vaya partidos nos esperan. Si aquí conseguimos sumar alguna victoria y tal, luego ya los partidos que quedarán serán equipos de zona baja y tal. ¡Gol! ¡Gol! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Jayce ahí! ¡Penal! ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí! ¡Joder! ¡Gol! ¡Histórico! ¡Vamos! ¡León! ¿Dónde está el hermano que estaba por ahí? ¡Vamos! ¡Joder! Muy merecida, eh, tíos. Muy merecida, tíos. Vamos, me cago en todo. Si perdemos este partido estamos fuera del ascenso casi. ¡Qué jugada! ¡Qué jugada, tíos! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! ¡Y! ¡Sí! ¡Vamos, Miguel! ¡Qué jugada, tíos! ¡Va! ¡Vamos, Miguelín! ¡Gol! ¡Qué partido, tíos! Esta es la táctica, eh. ¡Cómo lo sabía, tíos! ¡Gol! ¡Pozuelo! ¡0-3! ¡Ponemos la polla encima de la mesa con esta victoria, tíos! ¡Bien, va! ¡Hostia, Miguel! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Hostiazo encima de la mesa! ¡Importantísimo, eh, tíos! ¡Venga, va, estamos nada, seis puntitos! ¡Va, se puede, sí se puede, joder, va! Berry, el leornito rinco va a jugar de titular porque me ha gustado mucho su último partido, eh. El Villarreal, ve, es... Es nuestro... Nuestro, no sé. Es imposible ganarles. ¡Nada! ¡Y encima, palo! ¡Nada! ¡Gol! ¡Fuera de juego, árbit! ¡Qué puta vergüenza, tío! ¡Este tío es! ¿Quién es? ¡El Chucky Lozano es! ¡Vamos! ¡Vamos, José! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es que podríamos ir ganando 0-3 si tuviéramos portero, tío! ¡Pásala! ¡Y gol! ¡Vamos! ¡Vamos, Berry! ¡Fuera de juego! ¡Locura! ¡Madre mía! ¡4-4, minuto 70, tío! ¡Ay! ¡Mátate! ¡No puede ser, tío! ¡No! 5-4, 9 goles y han añadido un minuto, eh Estamos fuera, eh Estamos fuera, estamos fuera Estamos fuera Estamos a 8 puntos Hay que ganar todo Todo, pero en plan Sin dejarse ni un punto Porque los de arriba No se van a dejar muchos Yo creo que estamos prácticamente fuera Pero bueno A ver, ahora sí Habiendo subido de media un poquillo y tal Pero yo empiezo a desesperarme ya, tíos ¡Pero hombre! ¡Pero hombre! ¡Pero hombre! ¡Y el fuera de juego! ¡Pero hombre! ¡Pero hombre! Realmente ya dudo mucho que podamos luchar por nada, eh Vamos a jugar esta vez con Pablo Torre arriba ¡Vamos! ¡Gol! ¡Fuera de juego, árbit! ¡Qué vergüenza! ¡El puto portero! ¿Miguel? ¡Hack y tricking 27 minutos, tíos! Tíos quieren ir al puto playoff Me lo están demostrando, tíos Pensaba que no Pensaba que se la pelaba Pero no Pensaba que se la pelaba ¡Pero no! Estos tíos quieren ir al hijoputa playoff de mierda, eh ¡Oh! 3 a 1 Hay que matar con otro, eh Hay que marcar otro y matar ¡Bien! ¡Ahí está el gol de Perry! ¡Qué victoria importante, tío! Estamos ganando a Peña de arriba también, eh ¡Qué racha, tío! Lo sabía Que si teníamos una buena racha Estaríamos ahí en la lucha ¡A 3 puntos de levante, tíos! Vamos a seguir con la misma puta dinámica, tío Este partido que lo vea desde el banquillo Semedo Que ha jugado muy bien al team Mira, antes No, no, no Salen comiéndonos No, no, no Salen comiéndonos Salen comiéndonos Eso podría ser gol suyo, eh ¡Uy, uy, uy, uy! Salen comiéndonos No nos podemos mover por el campo ¡Vamos! ¡Joder, qué racha, tíos! ¡Fuera de juego! ¡Hijo de puta! Que nos sirva esto Que nos sirva Va, 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 va Vamos a tener que luchar este partido Me gusta también tener que luchar partidos Va ¡Qué asesinado, tú! ¡Arvid! ¡Ya está! ¡El Arvid! ¿Pero qué? ¡Que deja jugar! ¡Arvid! ¡Deja la última! ¡Lo contra! Cuatro jornadas por delante, tíos A cuatro puntos Se puede No, contra el Almería Fuera de casa Y el Almería El Almería jugándose El ascenso directo ¡Ya está! ¡Ya está cortado! ¡Fuera de juego! Vale, fuera de juego Tranquis ¿Qué es sufrir esto a mierda, tío? De jugar las jugadas clave No Nada, eso ¡Qué parado! ¡Qué puto asco, tío! El FIFA en ese sentido ¿Cómo podría haber añadido esta puta mierda? Ahora que solo hago jugadas de defensa Porque no tengo ningún ataque Y mis jugadores no consiguen ninguna jugada ¿Y qué pasa? Nada, ya está, tío Claro Y ya está Y ahora cómete esto Cómete solo jugadas Del puto hijo de puta de mierda este ¡Vamos! Déjamela ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡No! ¡Déjame el córner! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Qué asco, tío! ¡Qué puto asco el juego de mierda, tío! ¡Qué puto asco lo del FIFA, tío! Añaden cuatro mierdas en el modo carrera Y son cuatro basuras A cuatro y a cinco del Levante Si ganan el siguiente partido Nosotros ya no podemos entrar en playoff Ellos ya no se juegan nada, tío Si no van a pasar, tío ¡Ay! No puedo ver los resultados de los otros partidos Tío, qué asco, coño Antes del final de la primera parte Tenemos que entrar para ver cómo va el Alavés Y cómo va el Levante Yo lo viedo Ponla ¡Gol! ¡Gesé! ¡Lo celebra así! ¡Se encara con la afición rival! ¡Qué locura! ¡Sal! ¡Kiricocho! 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 ¡Más una! ¡Mierda! ¡Gol! Y saltamos al campo A la vez cero, Burgos uno ¿Debo bajar? ¿Por qué no me debo jamar? Ah, vale Oviedo uno-uno Y Levante uno-cero Contra el Villarreal B ¡Vamos! ¡Gol! 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 No, están tocando mucho ahí Esto va a entrar, eh ¡Aguantad! ¡Aguantad! ¡Puta madre! ¡Joder! Si no se juegan nada Ellos que no presionen Tío, por favor No presionéis ¡Marranos! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo, tíos! ¡Déjala, eh! ¡Deja, deja, deja! No, no Lo tiene que dejar ¡Deja el corner! ¡Hijo de puta! Todavía podemos ascender Si pierde el Alavés Y empata el Oviedo Y nosotros ganamos Si hubiera ganado Estaba ahora mismo A un punto, tío Lo voy a jugar de inicio Y vamos a ir con todo arriba, tío Con todo arriba ¡Gol! ¡Minuto 4! ¡Estos tíos van a tope! ¡Joder, sí señor, tío! ¡Qué pedazo de presión, tío! ¡Buah! ¡Siete minutos! Esto es un aviso, chicos Hola, Arbit Arbit, fuera No, no Deja la última El Oviedo empata Eso es bueno ¡Van a la Alavés! ¡Vamos, Sporting, tío! ¡Por favor! Vamos, Vila ¡Vamos! Ahora mismo nosotros Tenemos hecho el trabajo, eh Si pierde el Alavés Ahora mismo Vamos a playoff Vamos a asegurar esto ¡Vamos! Vamos a asegurárnoslo ya A 0-4 ¿Cómo estamos cumpliendo, eh? ¡Bum! ¡Vamos! 0-5 Nah, luego están paseándose ¡Vamos, Miggi! ¡Vamos! Chicos, todos aplausos en el chat, eh Hemos cumplido Ahora ya no dependemos de nosotros mismos Dependemos de que el Sporting haya ganado Que el Oviedo no haya ganado Pero sí, señor, tío Hemos cumplido, tíos Nuestro trabajo está hecho Celebran la victoria Sin saber el resultado del Sporting, yo creo El Oviedo ha ganado Y por lo tanto Nos quedamos fuera de la lucha Por mucho que el Alavés haya perdido Octavos, de hecho el Alavés ha ganado Qué pena, tío Tres puntos, tío Los del Almería Los tres puntos del Almería, tío La Copa de España Finalmente le ha ganado el Cádiz Contra el Barça Cádiz que había eliminado a la Real Sociedad Lo gana Las Palmas, tú Gana Las Palmas Las Palmas El equipo de primera el siguiente año ¿Y quién va a jugar con nosotros en segunda, eh? Lo ganó el Barça Y descenderán Celta Hostia, el Celta en segunda va a jugar, tú Girona Y Tenerife, tío En fin, chicos Lo voy a dejar por aquí Sinceramente, el objetivo que me había puesto Era ascender en dos temporadas Pero lo de hoy Creo que se nos queda Muy buen sabor de boca a todos Sinceramente Estoy feliz Creo que hemos hecho una buena temporada Y estoy completamente seguro De que la próxima temporada Subiremos No, 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 no